Ayer jueves se realizó en la ciudad griega de Olimpia la ceremonia oficial de encendido de la llama olímpica que tendrá como último destino el estadio Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro, el venidero 5 de agosto. El relevo de la antorcha comenzará el próximo miércoles 27 de abril en un acto que tendrá como sede al estadio Panathenaico de Atenas y será seguido muy de cerca en China, pues incluirá la interpretación de un coro internacional de jóvenes al que unirá su voz Luo Yuxi, una chica de origen chino. Un total de 350 jóvenes participarán en la presentación de la próxima semana en Atenas con Luo Yuxi destacando entre los intérpretes al tiempo que la antorcha pasa de mano en mano. La joven de 16 años nació en la capital griega de padres chinos que decidieron mudarse al país cuando eran jóvenes. Luo asistió al jardín de niños en China para posteriormente regresar a Europa y actualmente le parece que el chino y el griego son dos de los idiomas más hermosos del mundo. Tras varios ensayos y prácticas estoy bastante acostumbrada y es fantástico. Ahora puedo cantar la canción muy bien. Estamos muy contentos de que sea parte del coro y que cante con los demás chicos para expresar sus deseos con sus voces a los jóvenes del mundo y mediante la antorcha olímpica que partirá desde Atenas hacia Río de Janeiro el 27 de abril. ...pretende expresar lo que la llama olímpica representa para los jóvenes, así como comunicar con su presentación el mensaje de cooperación mundial y amistad. CCTV en español.